En una época de crisis de referente, las pretensiones de verdad pueden examinarse discursivamente, como dice Habermas, pues no tenemos posibilidad de cerciorarnos de la verdad por otras vías que no sean las del discurso racional. Además, escribe el filósofo, la herida que abre en la práctica cotidiana una pretensión de verdad que se ha vuelto problemática debe curarse a través de los discursos. Las argumentaciones enfrentadas exhiben sus pretensiones de validez y la aceptabilidad racional del enunciado correspondiente se fundamenta en la fuerza de convicción del mejor argumento, no en la autoridad, en la fuerza de convicción del mejor argumento. La comunicación queda defraudada si una argumentación no satisface determinadas proposiciones programáticas. El filósofo señala las siguientes, carácter público de inclusión de igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación, exclusión del engaño y la ilusión y carencia de coacciones. Obviamente podríamos añadir capacidad para argumentar de manera eficaz. Pero ocurre que en la comunicación sabemos que con el lenguaje hemos heredado una interpretación de la realidad, como dice Nietzsche. La estructura del lenguaje se vuelve estructura de la realidad. No nos damos cuenta de que el lenguaje nos presenta las soluciones de antemano, dice el filósofo, y a veces cuando argumentamos no nos damos cuenta de que también eso se nos ha dado de antemano. En cualquier caso no tenemos un conocimiento no mediado por el lenguaje, padecemos el estigma del signo y del símbolo, y accedemos a un conocimiento en el seno de las formas simbólicas. Como escribe Kassir, en el análisis de las formas espirituales no podemos empezar por una rígida y dogmática delimitación del objetivo y lo subjetivo, sino que la delimitación y fijación de su dominio sólo puede ser realizada a través de esas mismas formas. Cada energía espiritual particular participa de un modo especial en esa fijación y colabora en la constitución del concepto de yo y del mundo. El conocimiento y el lenguaje, el mito y el arte, la religión, son formas simbólicas, y todas ellas no se comportan a manera de simple espejo que refleja las imágenes que en él se forman de un ser dado exterior o interior, sino que en lugar de ser medios indiferentes, son las auténticas fuentes luminosas, las condiciones de la visión, los orígenes de toda configuración. Por otra parte, prosiguiendo con el discurso de Habermas, las pretensiones de validez incondicionada se presentan únicamente en versiones locales y están tan comprometidas con el contexto de una tradición determinada y tan integradas en ella, que los criterios veritativos que fundan lo verdadero y lo falso están entretejidos de manera inseparable con una concreta comprensión del mundo. Estamos ante un relativismo contradictorio consigo mismo que parte de que todas las racionalidades fuertes poseen criterios de verdad falsedad propios, aunque inconmensurables, y en cada tradición se articula un concepto distinto de racionalidad. Dice Habermas que el discurso religioso que se desarrolla dentro de las comunidades de creyentes se mueve en el contexto de una determinada tradición caracterizada por un determinado contenido normativo y dogmáticamente elaborada. Ese discurso religioso remite a una práctica ritual común y se apoya en experiencias específicamente religiosas del individuo. Esto supone que en la práctica discursiva las partes tienen que renunciar al presunto o supuesto universalismo a priori de su punto de partida, superando la complacencia fundamentalista, lo cual conlleva la quiebra reflexiva de pretensiones dogmáticas de verdad y la apertura psicológica al otro en condiciones de igualdad. Pero no ocurre así. La impresión es que los grupos religiosos persisten en su discurso de siempre, cerrados sobre sí mismos y casi podríamos decir empadronados en la edad media. En las modernas sociedades, dice Habermas, las modernas sociedades las doctrinas religiosas tienen que entenderse con la competencia premiante de otras instancias de frey, pretensiones de verdad. Ya no se mueven más en un universo cerrado que se rige por la verdad propia mantenida como si fuera absoluta. Toda evangelización se enfrenta hoy con el pluralismo de las distintas verdades religiosas y al mismo tiempo con el escepticismo de un saber científico profano que debe su autoridad social al faliglismo responsable y a un proceso de aprendizaje basado en una religión permanente. La dogmática religiosa y la conciencia del creyente tienen que compaginar el sentido y locucionario del discurso religioso, es decir, mantener como verdadero un enunciado religioso con esos dos hechos. Toda confesión tiene que entablar diálogo tanto con los enunciados alternativos de otras religiones como con las objeciones de la ciencia y del common sense secularizado. Pero veremos que este diálogo no siempre se lleva a cabo, porque no siempre es posible llevarlo a cabo. Y es que la religión no puede ser integrada plenamente en el marco de la racionalidad comunicativa y es valorada desde su potencial humanista, semántico y cultural, estando su función básica en ser la consoladora, generadora de sentido, pero no participe en un diálogo intercultural abierto y no condicionado. Y no puede ser integrada, sin más, en el marco de la racionalidad comunicativa al modo Habermasiano, porque insiste y persiste en su narrativa, en su relato insular y voluntarista, empeñado en interpretar sus textos literalmente y no literariamente, como descripción y no como metáfora, siendo como son meras metáforas y no realidades o sucedidos históricos. En este punto hay que considerar que esa racionalidad comunicativa, a la que como quedó dicho, es imposible imitar a la religión, acepta que, como dice Richard Dawkins, la existencia de Dios es una hipótesis científica como cualquier otra. Esto es tanto como decir que la existencia o no existencia de Dios es un hecho científico sobre el universo que, en principio, es susceptible de averiguarse pese a que en la práctica no se haya hecho. Porque si existe ese impulso, llamémosle Dios, esa energía, ese intercambio de rezos por favores, es decir, intervenciones divinas en la marcha de los acontecimientos, esto debería poder probarse. Si existe un centro que irradia energía, Dios, y una virgen que media entre la humanidad doliente y rezadora, y una divinidad cuya voluntad se tuerce en favor de los que pronuncian esas plegarias, su presunta existencia debe entrar de lleno entre los asuntos que estudia la física teórica. Y si hay un eclesiástico que, no sé si con una copa de mazo o manejando información privilegiada que el resto de los mortales desconocen, no sé si con una copa de mazo o tal vez con una neurona de menos, pero que afirma lo siguiente, refiriéndose a la virgen, está comprobado históricamente que en los momentos de crisis es ella, la madre, la que nos saca adelante. Bueno, si está comprobado históricamente, la existencia de la virgen, por lo tanto, debería ser abordada de la ciencia que llamamos historia, y por supuesto desde la psicología, desde la parapsicología y desde la psiquiatría, y también desde la física, que debería poder estudiar esa fuente de energía. En cualquier caso, como observa Dukkamp, el hecho de que no podamos probar ni refutar la existencia de algo no hace que la existencia y la inexistencia estén en un terreno de igualdad. Y es al dogmático al que le incumbe la responsabilidad de demostrar que lo que no es más que una creencia sea además una verdad indubitable y demostrada. A mí me hace gracia un texto de Bertrand Russell que vuelvo a encontrar en la obra de Dukkamp. Dice Bertrand Russell si yo sugiriera la existencia de una tetera de porcelana china entre la Tierra y Marte, nadie podría refutar esa aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña para ser descubierta ni siquiera por el telescopio más potente. Pero si yo dijera que, añade el filósofo, dado que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella sería de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, sería del todo correcto pensar que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, sin embargo, si en ciertos libros antiguos se afirmara la existencia de tal tetera, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada y se le inculcar a los niños en la escuela, vacilar a la hora de creer en su existencia sería un signo de excentricidad y aquellos que dudaran en tiempos ilustrados merecerían las atenciones de los psiquiatras o en tiempos anteriores las del inquisidor. Bien, pero dejemos a la improbable tetera de porcelana china deambulando por el espacio y dejemos al improbable dios en su infinito y aburrido cielo y añadamos, como observa Richard Dawkins, el contenido consolador de una creencia no incrementa su valor de verdad, la creencia consuela al creyente, pero no por ello sienta plaza de verdad digna de todo respeto, sino denunciado, conjunto de denunciados susceptibles de la crítica nacional, es decir que tienen que estar sometidas al saber científico y a la prueba espírita.